porque ya me imagino que deben estar preparándose para este festejo que se viene el día de domingo, muy importante, y bueno, ustedes nos van a contar cómo se preparan y cómo viven, después de tantos años, otro día del niño. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, mirá, porque aproveché y molesté tempranito a mi amiga acá, a Susena, porque en realidad comenzamos juntas de la mano hace 20 años, como siempre les decimos, en este camino de poder instaurar el día del niño, porque, bueno, ese reconto lo va a hacer un poco a Susena, que tiene mejor memoria que yo, pero el hecho es volver a invitar al barrio Trocha el día 18 a las 14 horas, frente al parque Sebastián Dry, donde como hace 20 años vamos a festejar el día del niño, donde va a haber merienda, que ya nos acercó el municipio, donde van a tener tortas, donde van a tener distintas cuestiones, hay una panadería, Danchelo, que nos va a donar facturas, eso respecto a la merienda. Después tenemos las golosinas para los chicos, por supuesto, anoche me llamó el presidente de la comisión del barrio, que también se va a acercar, porque yo la invitación la hice abierta la otra vez, que todo el que quiera acercarse, bienvenido sea, vamos a tener música, vamos a tener a Evelyn Gramajo, que es una tallerista, que tiene el director de deporte Guillermo Escarafía, que va a hacer ritmos latino y aeróbic para los chicos, con distintos juegos, va a haber un grupo de señoras que pintan las nenas, que les encanta, y los juegos típicos, tradicionales, de la carrera de embolsado, el reventar el globo, el baile en la silla, las cosas típicas de todos los años que a los chicos les encanta, y alguna sorpresita artística también vamos a tener. Bueno, contanos un poquito, Azucena, qué significa después de 20 años, habiendo sido ustedes las primeras, que me contaba fuera de cámara, que iniciaron en esta ciudad con este festejo, y bueno, después de tantos años, seguir al pie del cañón. Bueno, yo te podría decir que hace 20 años, dos locas que prácticamente no se conocían, y hoy son más que amigas, tiraron esta idea, y si festejamos el Día del Niño, y como ninguna de las dos sabe decir en este tipo de cosas que no, el Día del Niño se hizo. Son 20 años de satisfacciones, Eli, y la satisfacción más grande es que en Salto se amplió el festejo del Día del Niño, y entonces de ser un festejo que de todas maneras siempre fue muy importante en Barrio Trocha, en Barrio Trocha pasó a ser el festejo del pueblo de Salto. Y entonces, ¿qué pasa? En vez de ser el Día del Niño, prácticamente es el mes del niño, porque todos los domingos o todos los sábados los chiquitos tienen su festejo. Para nosotros es, no sé, sensibilidad flor de piel, diría. Nos gusta a las dos mucho trabajar con chicos y la cuestión social. Ella en este momento está mucho más desarrollada que yo en ese sentido. Tiene más ámbito para... Pero como siempre estamos juntas, por allí yo, aunque más no sea, le tiro alguna idea. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El agradecimiento también a Salto. El agradecimiento a Salto, a todos los comerciantes que año a año han venido colaborando para que esto se haga, para que el chiquito se vaya con su golosina. A veces no hay ni que llamarlo, llaman ellos por teléfono. Eso es impresionante, eso es realmente para agradecerlo. Bueno, y bien, como decías, Azucena, ¿no? Ahora lo replican también otros barrios, otras comisiones, y también, bueno, se hace el festejo que hacen desde la municipalidad, que también es multitudinario. Y digamos como que se acopló, se acopló a la idea, no a nosotros. Bueno, tienen todos los medios también. Me parece perfecto. Además, hasta es un orgullo para nosotros. Bueno, exactamente, ¿no? Qué lindo cuando lo pueden ver de esa forma. Es un orgullo para nosotros. Fuimos las primeras y eso se replicó y hoy es todo un éxito. Sí, en realidad es eso. A ver, cuando uno comienza con esto y a través de los años sigue perdurando, porque a veces hay cosas que empiezan y en los tres o cuatro años desaparecen por distintas cuestiones. Pero nosotros, como bien dijo Azucena, somos dos locas persistentes y por sobre todas las cosas, amar a los chicos y desarrollarnos en lo social, que siempre lo hicimos de una u otra forma, estando ser... A ver, yo con Azucena, aparte de conocernos, después, bueno, ella me arrastró a Rotary y allí también estuvimos juntas y seguimos juntas. Pero las chicas de Interac Rotary fueron la primera vez que fueron a Trocha y se incorporaron Belén Manning. Con Belén Manning a la cabeza. Y a veces es bueno recordarlas. ¿Pero por qué? Porque ese hecho implica que en la memoria de uno esas personas quedan. Entonces, en el correr de los años, esto fue perdurando y el vecino... Liliana, no hace nada este año. Liliana, este año no. Y creo que nos paró la pandemia, que tampoco nos paró porque... Nos llevaron a la casa, las golosinas, y entonces buscamos referentes en el lugar para repartir las golosinas. Sí, y gente del club iba disfrazada de superhéroe. Entonces, tanto como para darle un tinte, digamos. ¿Qué va a ser? Sí, sí, exactamente. Bueno, muy bien. Quiero que me cuenten ahora, que reiteren, día, fecha, horario, lugar, todo para que no nos olvidemos de obviamente estar presente en este lindo festejo. A los vecinos, o sea, porque en realidad es el día del niño, pero pasó a ser el día de las familias. ¿Por qué? Porque las mamás, los papás, los tíos, las abuelas, van con el termo y el mate, y también disfrutan de ese día junto a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Entonces, reiterarles la invitación a todo el barrio, a los vecinos, a los vecinos de Pancho Sierra, que también están cerquita y siempre se suman, a disfrutar de esta tarde y crucemos los dedos de que el día esté lindo y nos acompañes, pero de no ser así, el municipio nos abre la puerta del comedor y allí lo haremos como en una oportunidad que nos llovió, tuvimos que ir todos allá adentro. A partir de las 14, de las 14 horas aproximadamente hasta las 16, 16 y 30. Tampoco queremos pasarnos más porque vos viste que, vas, todos vemos que cuando empieza a aflojar el sol empezamos a morirnos de frío. Y bueno, y las promotoras están un poco viejitas, pero eso no va a significar que arruguemos allí, estaremos Dios mediante. Bueno, me encanta. Felicitaciones mujeres, muchas gracias. No, gracias a ustedes.